Este sábado de sucesos seguimos recorriendo el Magdalena. Esta vez hablaremos de los proyectos de infraestructura en el kilómetro 19 y en el municipio de Ciénaga. Dos obras de vital importancia se han visto postergadas por años en el trayecto que une a Barranquilla con Ciénaga. Recorre este sábado con Jorge Cura el municipio de Ciénaga. Una avenida que empalma en la troncal del Caribe, viniendo desde Barranquilla hacia nuestras playas. Muchos de los que transitan la troncal no saben que Ciénaga tiene estas maravillas. Este sábado de sucesos, una de la tarde por Telecaribe.